Me fui, me corté el pelo y me vestí de gala porque tenemos un video muy especial Vuelve el mejor torneo de clubes a nivel mundial, vuelve la Champions League Hoy se sorteó cada grupo que va a disputar la fase inicial de este torneo Y como nosotros somos un canal de la selección argentina Tenemos que repasar por supuesto la presencia de los argentinos en dicho certamen Antes de comenzar les quiero comentar dos cositas muy importantes Lo primero son dos novedades del canal En un ratito van a tener la última parte de la apertura de sobres de las figuritas Mañana, no, el sábado vamos a sacar un video completo mostrándole todo lo que me salió Yo la verdad que no puedo creer, algunas de las figuritas me tocaron Y lo segundo, atentos al primer lunes de septiembre El próximo 5 de septiembre, ya hace tiempo estamos preparando Van a tener un documental, solamente eso les voy a contar Van a tener un documental, no puedo decirles de qué es No les quiero adelantar nada, va a estar increíble, va a ser una locura Es el mejor guión escrito para este canal, el mejor contenido que se hizo en este canal de YouTube Va a salir el 5 de septiembre, así que atentos Lo otro y no menos importante es que en el link de la descripción por supuesto van a encontrar La forma más sencilla de descargar la aplicación de OneFootball Esa app que seguramente muchos de ustedes ya tienen descargada Y que nos sirve para seguir la actualidad de todos estos jugadores que van a estar en la Champions Vos querés saber todo acerca del cruce, no sé, de Lewandowski contra Bayern Múnich Que se vuelven a encontrar en ese Barcelona Bayern ¿Querés estar al día con lo que va a pasar con ese Haaland contra Borussia Dortmund por ejemplo? Bueno, todas las novedades lo vas a tener claro en lo que es OneFootball La aplicación que podés descargar muy sencillamente en el primer link de la descripción Tenemos 26 argentinos en lo que es la fase inicial de la Champions League 26 argentinos que con sus clubes lograron clasificar para el torneo De esos 26 vas a encontrar nombres que no están habitualmente en la selección argentina Que están y corren muy atrás respecto a sus compañeros para poder ir al Mundial O futbolistas que directamente ni aparecen Así por ejemplo, Ocampos, Gio Simeone, Alario, futbolistas que quedaron bastante relegados Se topan con Valerdi, Magallan, Capaldo, Bernabéi y Cardi Que hay que ver qué sucede si juega o no juega a Champions Carboni y Lamela Es decir, de esos 26 futbolistas que tenemos en la Champions Hay 16 que son habituales de la escaloneta O que están peleando por un lugar para Qatar 2022 No significa que todos van a ir Pero que todos están relativamente en la competencia como para poder entrar Así en el grupo A de Ajax, Liverpool, Rangers y Napoli Tenés solamente un argentino llegado hace apenas unas horas Como es Gio Simeone Pero después si saltás al grupo B La verdad es que empiezan a aparecer bastantes nombres La idea de este repaso es ir grupo a grupo A ver qué argentinos hay Y después al final quiero comentar algunas cosas Que tienen que ver con la cercanía del Mundial En el grupo B por ejemplo tenés a Porto Que hoy no tienen argentinos Pero si tenés al Atlético de Madrid Por supuesto de Rodrigo de Pol De Ángel Correa De Nahuel Molina Tal vez este último el más titular de los tres Porque no tienen demasiadas opciones en el puesto Algo comentaba acerca de esto en Twitter Pero bueno, más allá del chiste Ojalá Rodrigo de Pol sume minutos Y Ángel Correa ni hablar En este grupo también está un ex-riber Como es Exeguel Palacios En el Bayern Leverkusen Que jugará a Champions Curioso o no En este grupo hay varios futbolistas Que van a debutar en Champions Porque Nahuel Molina nunca la disputó Y Exeguel Palacios tampoco Anteriormente Gio Siman en el grupo A Tampoco tuvo posibilidad nunca De jugar a la Champions A pesar de pasar por diferentes clubes El grupo C es para muchos El grupo de la muerte Está Bayern Múnich Está Barcelona Y está el Victoria Placen Pero también está el Inter Está el Inter De Lautaro Martínez Y de Joaquín Correa Dos futbolistas que Te diría a día de hoy Están en la lista para Qatar 2022 Así que va a ser un grupo Como para estar muy atentos Y seguir el rendimiento De los dos delanteros Titular y suplente al parecer Según la opinión La consideración de Scaloni En el puesto de centro delanteros Va a ser una prueba Muy interesante La de Inter De Lautaro Martínez Lukaku Contra el Barcelona Y contra el Bayern Múnich La verdad que son Dos verdaderos partidazos Como para poder estar Muy atentos Al rendimiento Del jugador argentino En el grupo D La verdad Nos encontramos con uno De los grupos más No te digo débiles Pero sí Digamos En este Tottenham Debería pasar Suponemos El Tottenham de Kuti Romero Va a enfrentar Al Eintracht Frankfurt De Lucas Alario Futbolista recién llegado A la entidad El Sporting De Portugal Y también está El Olympique de Marsella Donde está Valerdi Se habla mucho acerca De la potencial llegada De Cristiano Ronaldo Desde la dirigencia Del club francés Dijeron que Les ofendía el rumor Porque no es La manera en que Están intentando contratar Es decir Están buscando otro tipo De enfoque A la hora de Contratar futbolistas Tal vez más jóvenes Tal vez con mayor proyección Pero ¿Quién te dice que Cristiano Ronaldo No quiere engrosar Sus estadísticas En uno de los grupos Que digamos Tiene menor nivel En la Champions No es porque Sean malos equipos Sino porque El resto La verdad Tienen mucha potencia Seguimos abriendo sobres Y bueno Veamos que nos toca Yo la verdad Que ya estoy totalmente Resignado A la suerte De Panini Mirá Mirá Dije eso Y ni tan mal Salió Mirá 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 quien tocó Rodrigo De Paul Presente en la colección Así que bueno Tenemos El segundo argentino Recordemos El otro argentino Que había tocado Acá está Mirá Mirá Tenemos a Diego Martini Y tenemos a Nuestro querido Rodrigo De Paul Tenemos dos argentinos Si En 70 paquetes Más o menos Ya tenemos A dos argentinos Y Aló Tocó En este sobre Diego Lainez Un rival argentino Para el próximo mundial También Yo no puedo creer Otro Nos toca más rivales Argentinos del grupo Que los propios Y Joshua Kimmich Bueno Esta figurita Está bien Está bien Soy un gran futbolista Así que lo vamos Lo vamos a ponderar Vamos a abrir otro sobre Yo la verdad Que ya Me cansé de sonreír Voy a poner cara de culo A ver si tengo mejor suerte Tiene que tocar a Messi Si no toca a Messi Yo no hago más nada Yo no puedo creer Hermano Es la peor inversión De la historia De la Nadie en la historia Hizo peor inversión Que yo Encima mirá Mirá lo que nos toca Yo no puedo creer Alemania 90 O sea ¿No tenés uno Uno que odiamos más? Mirá No lo voy a ni pronunciar Hermano ¿Cómo pronuncio eso? Yo ya no sé Yo ya no sé qué hacer No Este tampoco lo voy a pronunciar Porque me van a clipear Me van a clipear Y sabés que Lo van a saltar Sí, sí Ríganse por ahí Y Larsen Nos toca También en este sobre Yo no puedo creer Seguimos con la apertura De sobre Por supuesto A ver si tenemos Un poquito más de suerte Nos toca alguno De los top Tocó otro argentino Tenemos otro argentino presente Franco Armani Presente Ahí están festejando Detrás de cámara Así que sumamos Otro argentino A la colección Jong Lee Jong Lee de Corea Está presente Es una de las figuritas Que más buscaba claramente Este también Este también lo quería Este también lo quería No, no Lo hablábamos en la previa Que era una de las figuritas Que más quería Así que bueno Está presente Benet de Costa Rica Por supuesto También una gran adición A nuestra colección Claro Vamos a poder cambiarla Por no sé Cinco o seis figuritas Aproximadamente Seguramente varios meses Y después tenemos acá Otra más Excelente Excelente Sore La verdad Una gran adición A la colección Y seguimos abriendo Yo la verdad No puedo creer ¿Cuánto salió esto? En Bitcoins Our Mobile Está presente Yo la verdad La verdad te digo Es para recopilar Y ponerle un título Y ponerle un título Que sea la peor apertura De sobre de toda la historia De los mundiales Un japonés El primer japonés Que nos toca Linda camiseta La verdad Y mirá Hablando de japoneses Nos toca el escudo dorado De Japón Está David Raum De Alemania Presente Que yo no sé si va a ir al mundial Y Orlando Galo También de Costa Rica Lo voy a cerrar acá Porque la verdad Esto fue la peor apertura De sobres De la historia En el grupo E Solamente está Nicolás Capaldo Del Salzburgo Un equipo que tiene A Milan Chelsea Y el Dinamo Zagreb Como rivales Alexandro Bernabéi Ex Lanús Es uno de los nombres Que aparece en la Champions Y será el único Del grupo F Entre los argentinos Que podamos encontrar Porque Él está en el Celtic Y ellos enfrentarán La verdad Un grupo bastante Habitual En lo que le suele pasar A Real Madrid En las diferentes Fases iniciales De las copas Después gana todo Real Madrid Shakhtar Y el Leipzig Aparte del Celtic De Bernabéi Y acá empezamos Con la catarata De argentinos Porque el grupo G Y el H Están llenos En el grupo G Tenés al Manchester City De Pep Guardiola Con Julián Álvarez Entre sus filas Un pibe que No solamente jugó Sino que convirtió Si hubo un error importante En el Barcelona Manchester City Y Julián Álvarez Lo aprovechó Pero de todas maneras Convirtió Todos los goles valen uno El Sevilla Que está lleno De argentinos Tenés a Lucas Ocampos Marcos Acuña Gonzalo Montiel Eric Lamela Y por supuesto Papu Gómez Un amigo de la casa Ciudad Dortmund Y el Copenhague Este partido Manchester City Sevilla Podría contar con Hasta 6 jugadores Argentinos Entre los 2 11 titulares Aunque bien sabemos Algunos de ellos Como por ejemplo Montiel O Julián Álvarez No son titulares En sus respectivos equipos Y la Mela Y Ocampos Van alternando Y finalmente El grupo H Mi preferido para seguir Es el grupo que más Me interesa Tenés al PSG De Lionel Messi Leandro Paredes Que está a nada De cerrar Su salida del club Vamos a hacer un video En apenas unas horas Sobre eso Si no sale hoy Sale mañana Al mediodía Acerca del futuro De Leandro Paredes Mauro Icardi Que está arreglando Sus salidas Hablaba de algún club De Turquía Pero de momento No hay nada Juventus Que va a enfrentar A PSG Con Ángel Con Ángel Di María Matías Soulet Y Leandro Paredes El Benfica De Nicolás Otamendi Y Enzo Fernández Que increíble esto O sea Ahora vamos a comentar Acerca de esto Y el Maccabi Aifa Hay un par de datos Muy importantes Acerca de este grupo Que me encantó Que quede para el final Lo primero Messi enfrentó 43 equipos En la historia De la Champions Le convirtió A 38 Hay 5 equipos A los que nunca Les pudo hacer goles Uno de esos Es Benfica Le convertirá Al Benfica De Otamendi Y Enzo Fernández Primera historia De este grupo La segunda Messi va a enfrentar Por primera vez Al Maccabi Aifa Así que Es otro equipo Al que podría sumar A dicha lista Como conjuntos A los que le hizo gol Messi En la Champions La verdad es una locura No menos importante Otamendi Contra Mbappé En Twitter estaba haciendo Un chiste respecto a esto Otamendi enfrentará Una de las grandes joyas De la selección francesa Y del próximo mundial A días de Qatar A ver Va a haber muchos jugadores Que la verdad Van a tener que meter Un poco la pata Van a tener que estar Más tranquilos Otros Van a tener que evitar Estos choques físicos Porque los partidos Se van a jugar A días de la Copa del Mundo La otra historia Enzo Fernández Debutando en Champions Julián Álvarez Enzo Fernández Bernabéi Valentín Carboni Molina Gio Simón Exequiel Palacios Todos esos Debutan en Champions Uno de esos Claro es Enzo Fernández En mi opinión El nombre que merece estar En Qatar 2022 Lo siento por Exequiel Palacios Enzo Fernández Es un nombre Pero vital Leí ayer Un análisis Que muy pronto Vamos a sacar En este canal Inspirado en eso Lo vamos a nombrar Vamos a hablar acerca De ese análisis Que leí Después le voy a contar Bien de quién es En donde hablaba De la importancia De Enzo Fernández En segundos tiempos De la selección Argentina Es un nombre Que la viene rompiendo Toda Y es difícil Que sea titular Porque tenés A paredes De Poli De Poli De Chelzo Bastante fijo Pero Enzo Fernández Es un nombre Pero espectacular Como para sumar A la selección Argentina Así que Vamos a estar atentos A su debut En Champions Frente a dos equipos Muy potentes Porque Enzo Fernández Va a tener dos Proas de fuego Frente a PSG Y por supuesto Frente a Juventus Un detalle La Juventus Está invicta En ocho partidos Europeos Frente a PSG Tiene dos empates Y seis victorias Incluido Lo del último Encuentro Entre ambos Que fue en 1997 Así que De momento La Juventus Tiene una ventaja Histórica Frente a PSG Además La otra historia Di María y Paredes Contra su ex equipo Di María y Paredes Frente a su gran amigo Y compañero De la selección Messi La verdad Que esta Champions Nos guarda Muchas historias Muy interesantes Y no queríamos Dejar pasar Un video Acerca de Lo que va a pasar Por supuesto En lo que se viene Estén muy atentos A las novedades Que se acercan En este canal Principalmente A la del 5 de septiembre Y nos vemos En apenas unas horas Con mucho más contenido Ya hablando De lo que se viene Con paredes Densofranes Y de muchísima info De la selección argentina